No sé si se va a poder ver ahí, pero se está quedando la parte de adentro aquí que no está llegando. Ya le di todo el torque que le puedo dar con la mano y no está llegando al borde. Así que voy a tener que sacar este aro y ver cómo queda el otro. Y si el otro queda con la misma profundidad, esta tampoco va a funcionar. Ok gente, en el vídeo de hoy estamos de camino hacia el storage. Vamos a estar trabajando con un trailer que me acabo de comprar. Este trailer es bien bien parecido al trailer que ya yo tenía, el pequeño que siempre he estado utilizando para montar dos vueltas y una motora, pero tuve que adquirirle este otro porque es la única manera en que voy a poder montar el UTV o el Razer con una máquina adicional. El trailer que yo tengo puede montar el Razer pero puede montar el Razer solo y las limitaciones de peso las estoy excediendo. Ese trailer otro que yo tengo, que lo voy a eventualmente vender, no aguanta el peso. Yo sí me traje el Razer de Georgia para acá, para Florida, que guié cuatro horas y no tuve problema, pero ese trailer está, el rating de ese trailer es 1500 libras y el Razer con todos los fluidos y eso pasa a las 1500 libras. Entonces pues por eso tuve que adquirir otro trailer que es un poquito más grande. Es la misma marca del trailer que ya yo he estado utilizando pero va a ser un poquito más largo y el rating es hasta 3000 libras en combinación de lo que pese el trailer más lo que puede cargar. Así que se supone que con ese si yo pueda tener esas 2300 libras adicionales porque el trailer en sí que acabo de adquirir pesa como 700 libras. De esas 3000 libras, 700 son en el trailer como tal y 2300 libras para cargar cosas. El UTV no va a pasar de ese peso y creo que voy a poder montar un Fortress adicional en ese mismo trailer sin excederme del peso. Así que por eso fue que lo adquirí. Entonces pues en el día de hoy lo que vamos a estar es yendo a donde tengo ese trailer nuevo parqueado para hacerle unas modificaciones. Son varias las modificaciones que les voy a estar haciendo. Entre ellas lo que vamos a hacer hoy que es montar goma y aro nuevo y más adelante probablemente le voy a montar la parte de al frente que cubre de las piedras. Pues se la voy a quitar al otro trailer y se la voy a montar a ese. Y hay una gran probabilidad de que también el tope se lo cambie porque la madera que tiene aunque no está en malas condiciones creo que no es madera tratada y necesito montar madera tratada para que me dure un poquito más. Pero nada antes de comenzar con el video les quiero recordar como siempre que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban para que YouTube les dé saber cada vez que suba nuevos videos. Entonces lo que voy a hacer primero antes de ir al storage a trabajar con el trailer es que voy a pararme en un auto park porque ya me di cuenta que al trailer le hace falta los lock nuts. Los lock nuts que tiene ahora mismo no es que estén dañados pero ya si se han corroído un poco entonces le quiero montar los lock nuts nuevos que son básicamente las tuercas. Pues se las quiero montar nuevas para darle un look así un poquito más nuevo y pues los aros que voy a estar montando que la idea de los aros que voy a montar es que se supone que el trailer ruede un poco más fácil. El trailer que yo había adquirido anteriormente me funcionaba bastante bien porque era menos peso pero era de un solo eje. Este que acabo de adquirir es de dos ejes que eso significa cuatro gomas se supone que distribuye un poco mejor el peso y no tenga tanta carga necesariamente concentrada en un eje o en el otro. Esa es una de las razones por las cuales aguanta el peso también es porque pues las gomas como tal se supone que se escojan que sea de un poquito más libras y le voy a estar hablando de eso un poquito más adelante pero la idea es que quiero montar unas gomas nuevas porque las que él tiene ahora mismo aunque si son nuevas montadas por el dueño son gomas que son un poquito más anchas. Mientras más ancha la goma mucho mejor es para terreno o quizás arenoso porque obviamente el trailer no se va a hundir pero yo no voy a estar necesariamente usando el trailer en terreno arenoso pero si lo voy a estar haciendo mucho en el expreso. Entonces el problema con esa goma es que al ser tan ancha tiene un poquito más de resistencia en el expreso y no se mueve el trailer tan fácil. Pues yo quiero entonces montar una goma que es un poquito más fina carga como quiera el mismo peso pero va a moverse mucho mejor en el expreso me va a consumir menos gasolina la guagua y voy a también poderlo empujar mucho más fácil cuando el trailer esté vacío. Y por último también que quizás no es necesariamente tan importante pero para mí lo es pues se va a ver mucho mejor. Es un aro mucho más moderno se ve mucho más bonito y pues en combinación de que se ve mucho más bonito con el hecho de que me va a aguantar el peso y va a moverse mucho mejor en la carretera pues yo creo que ya eso es suficiente razón por la cual cambiarle las gomas. Tengo las cuatro gomas nuevas en la parte de atrás lo primero que vamos a hacer hoy es que vamos a asegurarnos que tengan las libras de aire necesarias esas otras gomas que le voy a sacar al trailer no sé qué voy a hacer con ellas, quizás las venda porque aunque sí puedo entender el beneficio de que las puedo montar para cuando vaya a sitios que sea muy arenoso el terreno pero va a ser tan poca la probabilidad de que yo me meta en lugares así que probablemente las termine vendiendo. Y anteriormente yo había hecho eso porque con ese otro trailer que yo tenía también vino con unas gomas parecidas y yo también las pude vender súper fácil. Así que probablemente me vaya por eso saque un poco de dinero y quizás con eso hasta pague con lo que ya gasté con los aros que acabé de adquirir así que esa es una opción pero nada estoy aquí llegando al auto park vamos a ver si consigo los lock nuts que estoy buscando para reemplazarlo y de ahí seguimos directo para el storage. Bueno tomé la decisión de comprar dos opciones compré la de media pulgada 20 y la de M12 1.5. Yo no sé si una de estas dos va a ser la que me va a funcionar pero entiendo que esos son los dos tamaños estándar uno es inglés el otro es métrico y pues si no es ninguna de estas dos pues tengo un problema pero tengo el recibo en cualquier cosa de que no me sirva ninguna de las dos obviamente lo que voy a hacer es que voy a sacar la tuerca voy a mirarla por la parte de atrás y si se aparece alguna de esas dos pues voy a intentar a ver si funciona. Me imagino que una de esas dos debe ser pero si hubiese ido primero a verificar y luego al auto park pues quizás no hubiese tenido que comprar ambas pero como ya está oscureciendo y hay una probabilidad de que caiga un agua cero como está pasando prácticamente todos los días últimamente que está lloviendo por la tarde pues no me quedaría arriesgar así que compré las dos opciones vamos para allá vamos a tratar de ver si funciona una de las dos y la que no funciona pues la devolvemos si parece que la tuerca es mucho más grande o mucho más pequeña que esas dos opciones pues tendré que regresar y no podré terminar el trabajo hoy porque ya me va a caer la noche encima y no voy a poder ver bien y necesito luz para poder cambiar esas gomas así que nada estamos aquí llegando vamos a ver cuando empiece a sacar las tuercas si alguna de ellas se parece a lo que tengo ahí ok aquí ya llegamos les voy a enseñar ahora el trailer para que más o menos vean en las condiciones que está como les digo le hace falta un poquito de cariño pero las cositas que hay que arreglar realmente no son tan costosas comparado con lo que costaría uno de estos trailers nuevos y estos trailers también son bien difíciles de conseguir usados así que tuve suerte de conseguir uno que era como yo lo quería en aluminio de la misma maica de él que ya yo tengo y lo único que hay que hacerle son cosas que son estéticas como tal y ya con eso vamos a cuadrar aquí más o menos tienen verdad el trailer es de la marca Triton igual al otro que yo tengo con la única diferencia es que el bed como tal es más largo esta madera es la que le estaba diciendo que hay una gran probabilidad de que la cambie realmente si yo la pintara sería suficiente pero el problema es que a la larga pues probablemente se me dañe porque probablemente esta madera no es madera tratada el muchacho que la cambió pues la cambió y entiendo que se ve bien por el momento porque es relativamente nueva pero una vez empieza a pasar el tiempo se va a dañar bien rápido porque no es madera tratada las gomas como tal se ven en súper buenas condiciones pero es como les estaba diciendo son gomas que son bien bien anchas la razón por la cual tuve que comprar los nuts si pueden ver ahí tiene un poquito de corrosión los nuts que imagino que esos son los originales y eso es un fix bastante fácil con el kit que yo acabo de comprar lo único que tengo es que sacar uno de ellos y ver que tamaño es y ya con eso se supone que tenga suficiente no estoy seguro estoy mirando ahora no estoy seguro por donde lo voy a levantar porque lo que tengo es un solo gato y no traje torres así que tengo que ver si hay alguna manera de que yo lo pueda levantar de un solo gato cambiar las dos gomas y pasar al otro lado fácil es parte de lo que voy a tener que estar explorando ahora mismo así que nada vamos a sacar el gato tratar de levantarlo bueno primero voy a sacar la tuerca ver si tengo el tamaño correcto antes de ponerme a inventar si tengo el tamaño correcto busco el gato levanto y trato de ver si puedo empezar a cambiar las gomas ok ya saqué la tuerca que necesitaba sacar para medir y por lo que estoy viendo ese agujero se parece más a estos que están acá que son los de media pulgada que a estos que están acá que son los métricos estoy tratando ahí de bajo menos velia aunque se ven bien parecidos creo que el diámetro es más parecido a este así que creo que este es el paquete que voy a abrir y entonces voy a hacer el chequeo a ver si efectivamente esa es la rosca y si esta es la rosca pues entonces voy a devolver estos que son los métricos y me quedo con estos que son los ingleses y tiene ya la llave porque estos son splines vienen siendo tuercas de seguridad que sin esta llave no se pueden abrir eso era lo que yo estaba buscando por lo general yo solamente pongo una y que las demás sean estándar pero esta trae todas que sean splines y realmente no creo que eso sea ningún problema así que vamos a seguir sacando las otras tuercas porque de verdad que estas necesitan reemplazo y ver si puedo levantar el trailer no sé si se va a poder ver ahí pero se está quedando la parte de adentro aquí que no está llegando ya le di todo el torque que le puedo dar con la mano y no está llegando al borde así que voy a tener que sacar este aro y ver como quede el otro y si el otro queda con la misma profundidad esta tampoco va a funcionar así que pues vamos a tratar de levantar con este aro y ver que pasa entonces la hora que yo estoy buscando montar es este que está aquí ve que se ve en mi opinión más bonito que ese otro que tiene ok por acá para decir el rating y a ver si se fijan aquí dice 1200 libras a 65 PSI o sea que si esta goma se llenara a 65 PSI cada una de estas gomas va a poder aguantar 1220 libras y eso es lo que estamos buscando eso lo que voy a hacer es voy a llenar la goma a 65 PSI porque es más fácil llenarla afuera que llenarla en el trailer y vamos a chequear a ver si este aro sale suficiente para afuera que permita que la tuerca se pueda utilizar y que no quede con ese gap que el otro aro está quedando ya tengo el compresor llenando lo puse para, no sé si se va a ver bien aquí pero lo puse para que llene hasta 65 PSI va por 48 una vez él llega a 65 se supone que se detenga y entonces pues ahí ya yo sé que puedo sacar la goma y voy a hacer eso con las cuatro gomas pero voy a hacerlo con una primero ok aparentemente si vamos a estar bien parece que este aro que monté queda un poquito más para afuera y me permitió montarlo con las tuercas que compré y queda bastante bien aquí pueden ver una comparación de antes y después antes de que cambie a la segunda goma y honestamente me gusta mucho más el look de la izquierda se ve un poquito más moderno y de nuevo ambas gomas hacen un buen trabajo pero la de la izquierda va a poder correr mucho mejor en el highway la de la derecha está mejor diseñada para áreas donde sea arenoso que necesita un poquito más de superficie pero entiendo que pues la de la izquierda para el tipo de uso que yo le voy a dar va a ser mejor a ver si puedo ver aquí una comparativa de el ancho pues está un poquito menos ancha y eso es un poquito la parte de atrás es un poquito más ancha esta tiene menos resistencia va a correr mejor pero ambas aguantan más o menos el mismo peso así que como parece que las tuercas funcionaron voy a seguir cambiando las demás gomas y vamos a ver si terminamos con esto bueno me cogió la noche pero ya acabamos tengo las dos gomas de ese lado montadas por el otro lado también tengo las otras dos gomas montadas realmente el proceso de montar no es tan difícil el gato me ayudó bastante levantándolo por los ejes y entiendo que esa goma me va a funcionar mucho mejor que la que yo tenía y como la goma que yo tenía está en tan buenas condiciones hay una gran probabilidad de que las pueda vender y sacarle por lo menos algo de lo que gasté en estas para que no sea tanta la inversión tengo que arrancar porque eso que viene por ahí no está nada fácil y eso es lo que yo le he estado diciendo mira eso o sea todos estos días ha estado lloviendo y ha habido tormentas así bien feas por las tardes así que nada gente esta fue la primera parte de varias modificaciones que le vamos a hacer en este trailer empecé por la goma pero tengo que trabajar el verde tengo que trabajar la parte de al frente ponerle el protector de piedra que esté en el otro trailer pero por el momento con eso lo voy dejando nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!